¡Dene, tío! Me llenaron de cariño Mis chiquillas buenas musas Allí corazón de amigos Ternura y afecto firme Mas un rato sin quererlo Hice mi pipe parirme En verdad de todos lados Me alejó con gran confuja Mas se adormece el costado Cuando me regreso a Roja Venga el piche de agua hirviendo Y el chucho para filtrar Este café que en mi tierra Como en ninguna sedad Venga el zango, venga el molo También la buena cecina Aunque el cuchillo montólo Ya no la quiera cortar Había un palco guapo que sea demandadero Un día me dieron venta y le chinieron el trasero Porque Se bañó de... Se bañó de... Con Fausto Ordóñez Con Fausto Ordóñez Un día nos comimos frutas verdes Estaban supas, lama Pero como eran ajenas Tan ricas nos parecieron muy buenas Y casi nos vamos anillos Y casi nos vamos anillos Por habernos comido Manela y Melo A la hora del rosario Un hombre rondaba el barrio Y con sus llaves hechizas Y con sus llaves hechizas Quiso robar en la casa A pichiripar ir a misa Sí A pichiripar ir a misa También recuerdo contento Y... Dándole cocha en cocha Me vinieron a la yashitva Traían al coche marmordo de la cuna con un lazo Me desarmaban el trabujo Y le hundían el coche de lazo Un espectáculo hermoso Entre todos los dones Traían entre las brasas La baila de chicharón Se alistaban las chiquillas Para inútil las morcillas Y otras con cantos y risas Rellenaban con ganizas Y entre champa y nitritada Tomaba puro la hinchada Para evitar que en la noche Que les vaya a patear el coche Mi compadre se ha enojado Pues lo llamaban tatá Dejando a un lado su saco Peleó con un condenado Y entre ñecos y con ganchos Lo dejaron mal parado Y entre ñecos y con ganchos Lo dejaron mal parado Y eso Siempre me embarga la lloranza Cuando veo algún paisano En la costa, en la sierra En especial en Quito Cuando me encuentro con Marlomo Mi corazón siempre ausente De la ciudad que yo admiro Mi corazón siempre ausente Mi corazón siempre ausente De la ciudad que yo admiro De la ciudad que yo admiro Y mi alma en ella presente Porque en ella está mi cielo Y mi alma en ella presente Porque en ella está mi cielo Estad basada en quito Amén.